Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, la noche, letras, noche, letras. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Este es la cuarta, sí, el cuarto programa de la tercera temporada de Noche de Letras 2.0. ¿Qué sacará Eugenia? ¿Programa 92? Ah, muchas gracias, está bueno. No, yo dije que dije mala temporada y todo puede ser, ¿eh? ¿Viste? Dije mala temporada, dije tercera temporada. Bueno, nada, es la cuarta. ¿Por qué? ¿Qué es un año más? Es la cuarta temporada, Marcelo, sí, por suerte. Estamos compartiendo el programa de hoy con un poeta con el cual, por lo general, solemos hablar sin hoja de ruta. Él se llama Marcelo Herrera y va a regalarnos 30 minutos de su vida para conocerlo un poco más. ¿Cómo va, Marcelo? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ahí está bien ese? ¿Sí? Perfecto. Genial, bárbaro. Creo que nos conocemos ya como mínimo un año y algo, ¿no? Un año y un poco, seguramente. Y es interesante porque, nada, con Marcelo nos fuimos conociendo en los ciclos, en realidad, ¿no? En estos ciclos nocturnos en donde uno, no sé si le gana horas al sueño, y en otros a veces, qué sé yo, a veces se va enroscando y va perdiendo algo de tiempo. Pero eso es cuando uno no está con pilas para disfrutar de los ciclos. No es fácil a veces, ¿no? Entrar en los ciclos. Y es un 50-50 también. Sí, uno, a veces uno se pregunta, ¿qué hago acá? No solo hablando de los ciclos, ¿eh? Trae la vida. Pasa en la vida eso. Pasa en TNT, pasa en la vida. Sí, no, no, pasa en muchas situaciones, pasa. ¿Qué hago acá? Sí, sí. ¿Qué hago acá? Y no en el sentido de que es una cuestión dramática o una situación dramática, sino que uno se pregunta, ¿viste? Podría estar en casa viendo Breaking Bad. ¿No? Totalmente. Totalmente. Sí, eso sí, eso sí. ¿Cómo te ganas la vida, Marcelo? Plomería, herrería, albañilería. Ahí. ¿Y cómo apareció la poesía en tu vida? Uf. Y apareció... La literatura estuvo siempre en mi casa. ¿Por qué? Porque mi padre y mi madre leían mucho. Y creo que empecé a escribir poesía porque era corto. Igual empecé a escribirla muy chico. Pero no leía mucha poesía. No sé si se entiende. Sí, se entiende porque me pasa lo mismo. No leía mucha poesía. Leía... Leía mucho cómic. Mucho clásico que me pasaba mi viejo. Novelas que me pasaba mi vieja. Mi vieja fue la impulsora de hacerme leer libros porque leía mucho cómic yo. Y la revista D'Artagnan. El Tony. Que compraba, canjeaba a mi viejo. Había pilas en casa. Siempre había nuevas. Todo el tiempo entraban y salían esas revistas. Y bueno, después... Hasta con Dorito. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Mi madre... Recuerdo muy bien un día que mi madre me dijo... Vos tenés que empezar a leer libros. Y me pasó un libro. ¿Qué edad tenías? Y ahora he tenido diez. Era un libro de Jorge Amado. Cuentos de Jorge Amado. Mi madre era novelera de bestseller. Pero... También tenía sus... Bueno, por ejemplo, es fanática de Stephen King. Claro. Jorge Amado me presentó a autores importantísimos en mi vida. Y por sobre todas las cosas, mi madre... Trabajaba haciendo limpieza en ciertas casas. Y... Se tomaba prestados libros. Y me los llevaba para que yo los lea. Y me decía, apurate que el martes cuando voy lo tengo que devolver. ¿Entendés? Qué bueno. Yo entendía que no tenía permiso para traerse esos libros y los tenía que devolver a la biblioteta. Y entonces, eso sí se lo debo a mi madre a verme... Eso... Así conocía a Philip Dick. Bueno, toda la parte fantásticos de ciencia ficción. Ella me traía eso porque veía mi... El gusto mío iba para ese lado. No sé cómo decirlo. Yo me compraba la revista Lupín. Claro. A los 13 años arreglaba televisores. ¿Me entendés? La Lupín tenía que ver en eso, ¿no? Sí, sí. Desarmaba a los parlantes de todo el mundo y le ponía... Divisiones para que suene mejor, ¿viste? Vamos a contarle a la gente y a lo mejor... Digo, a los que no son de acá, de Buenos Aires o de Argentina. Y a algunos que son, y son muy jóvenes, y a lo mejor ni tienen idea de qué fue la Lupín. La revista Lupín... La Lupín tenía unas cuantas páginas, poquitas, no muchas, en donde explicaba cómo arreglar algunas cosas. Cómo modificar cosas, cómo... Pero era muy clara y se podían hacer cosas con eso. Sí, sí, sí. Yo el primer dimmer que tuve en frente mío lo armé con un plano de la revista Lupín. Es increíble. Eso fue increíble. Claro. Los componentes se compraban en cualquier parte. Era un dimmer que bajaba y subía la luz. Estoy hablando de los ochenta, ahora aplaudís y baja la luz. No sé cómo... Pero en los ochenta, en San Miguel Oeste, en el barrio La Estrella, nadie tenía un dimmer. Claro. Qué loco. Sí. Y así muchas cosas que armé con la... Y cuando empezaste a escribir me dijiste que empezaste muy chico. Porque básicamente era algo corto que te era sencillo en ese momento. Era una primera más sencilla, sí. ¿Intentaste otras cosas? ¿Intentar? ¿Intentaste naufragar en otros lugares? Sé que sí. Dibujo, pintura, música. De hecho, estudié música. Es lo único que estudié. Sí, sí. ¿Y dónde te sentís más cómodo? Escribiendo, sin lugar a dudas. ¿Qué te da la escritura que no te dan las otras ramas del arte? Sí. O sea, a ver... Creo que me siento bien haciéndolo y me siento conforme con lo que hago. Que no me pasa. O sea... Soy buen dibujante. Pero estoy lejos, años luz, de ser uno de los grosos. ¿Entendés? Siento que no puedo, no puedo. No sé ni llegarle a la suela de los zapatos, a los que admiro. Y también con la música, me pasa eso, ¿viste? Tocó muy bien la guitarra, pero... Bueno, después del accidente un poco. Pero es... No sé... Después lo ves a Paco de Lucía y decís, eso es imposible. Pero también, claro, mirá dónde estás apuntando, ¿no? No, a Salinas nomás. Nos venimos acá, que vive acá nomás, en San Cristóbal. No hace falta cruzar el océano. Lo ves a Salinas y decís, bueno, hermano, no. Entonces, no es lo tuyo. Y también está... O sea, esto no es una crítica a la gente que hace cuatro acordes y dice, soy guitarrista. Porque cada uno es cada uno. Pero a mí me gusta hacer las cosas bien. Y ese es un tema. Y siento que con la escritura lo hago bien. Me costó mucho llegar a sentir que lo hago bien. Para mí era como la guitarra que tengo en mi habitación. Era un ejercicio que hacía todos los días. Me costó mucho mostrarlo. ¿Y cuándo lo mostraste por primera vez? Y la primera vez que mostré una poesía fue a mi padre. Que le mostró una poesía que habrá... Tenía pedazos de información de la dictadura yo y le mostró una poesía que tenía que ver con el tema. Y se la guardó, me la sacó y se la guardó. Y me dijo, vos siempre vas a ser escritor. No sé cuántos años tenía, 11, 12 yo. Y cómo, ahora de grande, cómo fusionás esta historia de tu laburo, el cansancio y la escritura. Y es un tema, cuando venía para acá, pensé esto literal, literal. Esto no es para proletarios. ¿Entendés? Y lo pensé sin ánimo de menoscabar o por el contrario, decir que como están algunos... Lo pensé seriamente, esto no es para proletarios. Cuando en el 96 bajó ahí en Constitución y bajé y me dolió la espalda y esto. Y es como... No hay cuerpo que aguante. Y llegar y... Después está el poema de Bukowski que me contradice totalmente, ¿no? Que dice, si vas a crear, vas a crear. Y que no solo él, sino muchos artistas de la historia de la humanidad, como Van Gogh, fueron sacrificados y crearon igual. Claro. Y en ese masijo, y elijo la palabra masijo, ¿no? En ese masijo cotidiano, ¿cómo te apoyás para escribir? ¿En dónde? ¿Cuándo? Yo tengo cinco hijos. Y era lo del poema de Bukowski que es real. Porque era yo estar en un escritorio, en una mesa escribiendo y mis hijos diciendo, pa, pa. Me prende la luz del baño, pa, pa. Quiero un nombre leer, pa, pa. Y así. Y lo haces igual. Yo creo que... Creo que el único arte que es... Inmediato y se puede hacer así, de verdad, es justamente la escritura. Y yo no considero que los escritores sean artistas, pero creo que es lo que se puede hacer así. Se puede revolver la olla y anotar una idea. Entonces, no digo a la vez, pero... Y después seguir con la receta porque vino a comer tu madre, no sé. Sí, a lo mejor no notaste la idea, pero la estás masticando en la cabeza, ¿no? O la masticás, exactamente. Yo siempre, cuando dicen que escribo rápido, siempre digo que no, que es mentira, porque lo vengo pensando. Porque arranco por el final, generalmente. Y entonces voy pensando, ¿cómo llegar a ese final? ¿Cómo llegar al final? Entonces, me siento y lo escribo, y ya tiene como una forma que viene rumiando. Claro. Justamente en los viajes. Es ahí donde ayuda el ser proletariado. Claro, claro. Ahí es donde ayuda. Esas dos horas que te comes en el sarmiento porque para 20 minutos cuando anda mal en cada estación. Ayuda a la gratividad de la escritura, al desarrollo de la escritura. Más hoy en día con estos celulares que podés guardar las notas y todo. Ahí me cuesta un huevo igual, ¿eh? No me acostumbro al celular. Yo escribo en todos los formatos. Envídiame. Envídiame. Envídialo, señor. Pero el celular, únicamente escribo más en celular que en otra cosa. Tengo cuaderno, en el Morral siempre llevo cuaderno, lapicera. Porque esto se muere la batería. Totalmente. Y hay que seguir escribiendo. Me podés sorprender en el sarmiento escribiendo a mano. Pero si está en el celular bien, escribo en el celular. ¿Tenés ganas de buscar algo para leer? Puedo recitar uno cortito. Dale, claro. Que, bueno, Leo Capucci, mi amigo, decía que yo pasé de ser cursi a tener otra voz. Uno de los poemas cursi que él primero me escuchó es este. La magia está en vos. Yo la vi subiendo por los breteles de tu sostén. Se queda parada en tu hombro y me hechiza. Desde la cintura que premia, premia mi hombría, me mira la magia, independientemente de tus ojos que también me miran. Cielo breve, lleno de sol, y mi sangre vino quiere hablarle a tu bajo la falda. Y no soy nada, apenas nada, menos que nada, sin esa magia. Te escuchaba cerré los ojos un toque y hay voces en este mundillo literario, que por suerte vengo recorriendo hace un tiempito disfrutándolo, que son particulares, pero hay cadencias, y vos tenés una cadencia particular al recitar y también al leer. ¿Te acordás cómo fue la primera vez que te enfrentaste a leer en público? Hubo muchos años. Igual es como, en mi familia es normal la oratoria y la narrativa oral, narrar oralmente. Mis tíos son fantásticos, narrando, y de los dos lados, de parte de padre y de parte de madre. Así que, tal vez nunca me enfrenté a un miedo porque lo veía normal. Se lo había mamado. Lo había mamado, claro. Tío contando chistes dos horas en un bar, mi tío, hermano de mi madre, Carlos, contando historias de misiones, y chicos chiquitos de ocho, nueve años, escuchándolo atentamente, ¿me entiendes? Creo que habré estado yo también. Seguramente. En algún momento, pero lo he visto. Es algo que se mamó. Hablar en público así, no... Nunca me enfrenté a un miedo, debo decir. Y cuando tenía 20, 21, organizaba unos ciclos de poesía en San Miguel, en bares de Mala Muerte. Nadie escuchaba nada. A lo mejor era un buh. Público jodido. No por agresivo, sino porque te ignoraban. Claro. Que es peor. Mucho peor que la agresión. Totalmente. Y el agresivo te presta atención. Claro, el agresivo te escuchó algo, pero el que te ignora es tremendo. Bueno, lo hacía yo. Hacíamos eso. ¿Y en qué quedó el ciclo? No, no era el ciclo. Hablábamos con una pizzería, con un bar, que íbamos a ir a hacer algo. Y lo hacíamos. Tenía programa de radio también en FM Paso del Rey. Tenía inquietudes. ¿Por qué decís tenía? Porque ahora es como que estoy medio... ¿Te parece? Sí, estoy medio cansado de las inquietudes. Igual, por ejemplo... No, no, es como que uno empieza a ver la repetición de los siglos, la repetición de los siglos, eso cansa un poco. Pero, por ejemplo, ahora estás en un proyecto nuevo, digo, estás trabajando en la edición de nuevo material, o de material viejo y algo nuevo. Una mezcla así. Con lo cual, hay cosas en tu vida. Y seguís con el culo inquieto, digo. Ah, sí, sí, sí. O sea, no te quedaste sin inquietudes. Sí, pero ciclos no creo. El jueves leo en Guevara Bar, en el ciclo de Portorriera. Mirá, ¿a qué hora? 21 a 30 está anunciado, pero... Bien. O sea, 22 horas. Qué lindo lugar. Sí, lindo lugar. Gente amiga aparte, y Portorriera es la más... Está bueno ir a lugares donde son amigos. No lo dije por el chivo, lo digo porque... No, no. Estoy muy conurbanero, obligatoriamente, y venir hasta acá, leer en un ciclo, volverte, el tren, que tenés que esperar a las 5 de la mañana que arranque, es como un poco complicado. Totalmente. Y... Bueno, no, nada, no sé a qué venía esto. Bueno, sí, a qué, bueno, el jueves leo. Por otro, porque a Poroto no se le puede decir que no, por más que te diga, venía a la Antártida, que he ido organizando un ciclo, hay que ir. Bien. Contanos del nuevo proyecto este que te tiene ahí, trabajando hace un tiempo ya. Estamos trabajando unos textos con Mara Laporte, que es editora y correctora, para hacer nueve libritos. Este... Doce poemas artesanales, los voy a hacer, y, bueno, la tapa hecha con xilografía, estamos buscando la vuelta, vamos a buscar la vuelta de que sea una cosa linda, como para que se lleve la gente cuando va a mis lecturas en público. Porque fracasé rotundamente en arreglar con los editores para publicar un libro seriamente, ¿no? No, y lo digo en serio. Sí, pero es que es complicado. Es complicado. Es complicado. Son gente complicada los editores. Yo creo que somos gente complicada, todos, los de un lado y los del otro, ¿no? También, sí. Pero, bueno, qué sé yo, no, 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 no he logrado congeniar con los que estuve. Mi amigo Alfredo Grieco y Babio me dicen otra vez, ¿no te interesa publicar? Le digo, no, la verdad que yo me peleé con muchos editores, le digo, le quiero dejar pasar un tiempo. Y me dice, bueno, si te querés pelear con uno más, te paso este teléfono. Me dice, nunca llamé a la persona eso. Y no, no, no funcionó, no funcionó. No será el momento, a lo mejor. No, a lo mejor, sí. Digo, es esperar un tiempito y va, y después va saliendo solo, ¿no? Son esas cosas que tienen a veces esa magia. Les agradezco la oferta, de verdad, les agradezco la pasión que pusieron en los primeros días, hasta que empiezan a demandar cosas que para mí son imposibles. O ridiculeces, como, che, me podés mandar el escrito en otro formato cuando vos sos el editor. Cambiar el formato, ¿entendés? O sea, esas tonterías me molestan, de verdad. Imagínate cuando Dostoyevsky bajaba del tren y le daba todo tachado en hojas al editor de la revista en el que publicó su novela, y los tipos se comunicaban por telegrama para preguntarle qué quisiste decir acá, ¿me entendés? Y vos me decís, che, me lo podés mandar en otro formato porque se me complica. Entonces esa parte no la tolero. Imagínate si le das un manuscrito, entonces. Está bien. Estás incursionando por el otro camino, que es el de la autogestión. Sí, pero no lo tomo como algo autogestivo de lo que pretendo ganar plata. No. Me parece que, bueno, hay material como para... Hay mucho material. Bueno, para sacar unos libritos que sean baratos. En total, ¿cuántos textos vas a sacar en esta...? Creo que sean 10 o 12, por librito, 9 libritos. Bien. 100, 100... Ajá. 108 textos, por ejemplo. Y el laburo de dejar afuera, de meter y dejar afuera, ¿cómo lo vas llevando? Y estoy tratando de poner... Voy a poner todo eso en mano de Mara. Ok. Y que lo decía ella porque... Soy capaz de dejar algo muy horrible porque le tengo cariño yo. Está bien. Y creo que ahí empieza a jugar un poquitito la decisión de la editora, ¿no? Totalmente. Mirá, este me parece que no, este me parece que sí. Que uno puede llegar a estar de acuerdo o no, porque la última palabra la tiene el autor, pero yo creo que justamente ahí es donde el autor se debe meter menos. Vamos con algo más tuyo. Algo más. Dale. Voy a leer ese texto que leíste vos... Hace un tiempito. Hace un tiempito. Sí, me encantó. Lo que la lluvia trae a veces, cuando parás bajo un tolo o un balcón en una esquina, cualquier esquina de la ciudad, solo para esperar a que amane un poco el agua, solo para no correr a tu casa a seguir estando solo, solo para ver los paraguas sobre la gente que corre para no mojarse chocándose con las gotas suicidas, gotas caídas en el cumplimiento del deber de mojar cuerpos y revivir árboles y precipitarse a los fondos de las alcantarillas ya unidas, formando rápidos a un costado del cordón. Escurriéndote los malos días, disfrutando del clima que otros dicen que no es bueno. El ciclo interminable de agua, vapor, nube y gotas que vuelven hechas ríos a evaporarse y vuelan y flotan. Kilómetros a veces para mojar otros lugares, otras personas que esperan humedad porque la necesitan para vivir, para no sentirse secos o momias que esperan el derruimiento de sus cuerpos hechos polvo en algún museo, cualquier museo en el que la gente mira por sobre el vidrio, a veces aburrida, otras veces con interés, la mueca última de esa persona antes de ser disecada. Y te das cuenta, seco bajo ese toldo que te protege del agua, que todo tiene que ser manipulado por vos para sentirte a salvo, y eso incluye el no querer mojarte cuando el universo tira agua desde las nubes y vos estás en la calle. Aún sin entender por qué ese protegerte, idiota, protegerte del fluido de la vida que otros reclaman a los cielos porque solo tienen gotas de sudor para sobrevivir y licores baratos para beber, y extienden sus manos áridas de posesiones para reclamarlo gratis, que se niega a caer sobre sus frentes preocupadas que apuntan hacia arriba suplicantes. Lo que la lluvia trae a veces, si mirás un árbol, o dos, o todos los árboles que puedas mirar al otro día del aguacero y ves sus hojas felices y brillantes y el césped de las plazas rozagante, para dedicarle un verde a tu mirada acostumbrada al gris que todo lo toma lentamente, pero de manera implacable y continua, desde que tenés uso de razón a pesar de haber vivido una vida equivocada. Y te haces un castillo con la arena húmeda de cualquier arenero, de cualquier plaza cercana a tu lugar, aunque no lo sientas tuyo. Y los niños se ríen de tu momento feliz. Es más lindo escucharlo cuando lo lees vos. Gracias. ¿Vos sentís que cuando escribís estás pintando? Más bien siento que estoy construyendo, no sé si... Va por ahí. Siento que estoy pegando ladrillos. Y yo que lo sé literal, que lo hago literal, siento, pero que es de una manera más... Con más vuelo, digamos. A pesar de todo lo que significa construir algo material, firme, que te genera una energía también positiva. Escribir... Siento que estoy construyendo. Me viene a la mente, me está interrumpiendo Gabriel García Máquez, que decía... Sácalo. Que decía que escribir es tanto trabajo como ser carpintero. Va por ahí, va por ahí. Darle forma a un trozo de madera. O algo así, creo que lo estoy citando mal al pobre Gabriel. Está bien, no importa. Pero creo que iba por ahí, que iba por agarrar el escoplo, la gubia y darle con el martillo a la cosa hasta darle una forma. Es más bien esculpir que pintar, sería la respuesta a tu pregunta. Bien. Y este texto cuando nació, nació formando parte de algo, de algo más. Este texto, me acuerdo cuando nació, porque puede haber textos que no, y no, no, salió de... salió de Sopitón. Salió porque vi, escribí dos textos esa noche. Porque había una película blanco y negro en Canal 7, prende la tele y una pareja salía corriendo y se tapan con la campera de él, con el piloto, se tapan la cabeza, y corren y se meten abajo de un toldo. Eso me llevó a un texto, que no sé si lo tengo acá, y después no me había conformado mucho, y escribí este, que salió medio de Sopitón. Sentía que en realidad yo lo que quería era eso, decir que no está tan bueno protegerte siempre de la lluvia, que a veces hay que mojarse un poco. ¿Te proteges de algo vos? Ya no. Pero sí, lo hacía, lo hacía. Creo que todos lo hicimos. Le da ayuda, ¿no? Para aprender a quitar esos armaduras. Claro. La edad va... Te va a volverlo cínico, es la respuesta. La edad te vuelve cínico, como leer a los autores rusos. Cuando lees a los autores rusos a los 20, empiezas a mirar las cosas de otra manera. Por eso es recomendable pasarle los libros a nuestros hijos, esos libros, a los 30. Me acuerdo que esta fue una charla que surgió en un ciclo y... ¿Sí? Sí, sí, surgió en un ciclo. Surgió en un cross hace un tiempo atrás. No un cross en la boca. Y que la extendimos a una charla después grupal. Y esas son las cosas ricas que suceden en los ciclos literarios, ¿no? Que a veces nos enganchamos y empezamos a compartir este tipo de cosas. Y vamos creciendo con esto. Por eso son recomendables. Che, Marcel, el tiempo se nos voló. Sí. ¿Querés elegir uno más para leer y contarnos antes del que vas a leer cómo puede hacer la gente para engancharse con vos, para leerte, para ubicarte? Esto es antiguo. Antiguo. En mi mundo todos los pasajes de Buenos Aires son mágicos. Y Luca Prodan riega las flores que se nutren de los personajes nefastos y siniestros de nuestra historia que uno a uno van muriendo gracias al karma o al tiempo. Quiero que yo te guste alguna vez que no sea solo esa vez y que todo lo que nos rodea sea una cama y cucharita. No te estoy hablando a vos. Le hablo a tu alma. Vos sos inflexible y tu alma no. Tu alma es elástica. Yo la vi expandirse en las tres dimensiones para envolverme por completo y hacerme sentir el infierno. Sí, el infierno. Porque sabías como un ángel, olías como el cielo. Y tocarte para mí fue la gloria, pero hoy sos una condena eterna y yo no puedo apagar todo este fuego que me dejaste acá, muy adentro, en el pecho, fatuo fuego. Pero cuando al fin madure, y mi madurez cumpla la mayoría de edad, voy a pedir un deseo. Pero no te lo voy a decir porque quiero que sea real. Como mi augurio. ¿Te acordás de ese augurio que decía que no nos íbamos a ver más? Y sí, mi augurio y mi deseo quizás se contradigan. Quizás peleen a muerte en los pliegues del lado vacío de mi cama. Pero a vos nada de eso debe importarte. Nada debe alterar tu agenda. Quédate ahí sin que te importe lo que se contradice de mi mundo. Porque ¿sabés qué? Es mi mundo. Y es lo único que me queda. Mi mundo. Y bueno, los deseos también. Porque últimamente todos los deseos me vienen saliendo gratis. Gracias, Marce. ¿Cómo te ubica la gente? Facebook. Marcelo Herrera. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. No sé, creo que hablé mucho. No, esa es la idea. Los que hacemos noche de letras en los controles técnicos, Ezequiel Amarillo. De otro lado del vidrio, al lado de Ezequiel Amarillo y laburando en la difusión y laburando en la coordinación de piso. María Eugenia Gervasi, acá. Leando Murcio en la conducción y coordinación general y la que hace la artística, el que hizo la artística, Luciano Fernández. Gracias a todos. El lunes los voy a estar viendo en La Plata. Presento el libro junto con Nano, Nano, Nano Acuña Acuña. El chileno. Nano, Nano. Ese era Nino Neno. Con Nano vamos a estar presentando el libro.